Estoy enamorado Ahí va el adicto criticar Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que ella en mi corazón Es que me ayudas a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no es así Que ya no se puede amar Ay, yo prefiero amores Estoy enamorado Estoy enamorado En la mesa de un adicto a ti Por tus recuerdos Ahí va el adicto criticar Porque no estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Cuando los días andes Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Te cuida Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no se puede amar Ay, yo prefiero morir Seguimos partireando Vamos Fiesta, fiesta En la mesa de dos mil Te quedo Soy un adicto a ti 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 Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Es que me ayudas a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Seguimos partireando Y las penas olvidando Canta en vivo Walter, Walter ¡Adiós! ¡Adiós! Siéntate a mi lado, papá Me cuesta decirte esto Pero todo ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella de la noche No me lo esperaba Y sin embargo Se hizo adictual Me fue consumiendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad En este hospital Cerraré mis ojos Por sobre dos Y yo me iré De aquel Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Sientate a mi lado, papá Me cuesta decirte esto Pero todo ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella de la noche No me lo esperaba Y sin embargo Se hizo adictual Me fue destruyendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad En este hospital Cerraré mis ojos Por sobre dos Y yo Me iré De aquel Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Papi 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 Sientate que te quiero contar Me voy a mi nuevo hogar Cuídate mucho vos y mamá Papi Porque me convertí en adicto Perdóname papi Por haberte a nuestro lado Lo siento mucho Pero desde el cielo Me voy a ayudar A vos y mamá Papi De corazón Ahí va Vamos todo Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Para sentirme vivo Necesito Necesito Que me beses Sin pedírtelo Que me acaricies Sin rogártelo Y me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más Un poco más De libertad Poder charlar Con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Tocar mi melodía Favorita Y hacerme sentir A través de mis notas De amor Bajo el sol Con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Que mi dolor Se transforme En calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Los bingos Hacen bailar al país Para sentirme vivo Necesito Que me beses Sin pedírtelo Que me acaricies Sin rogártelo Y me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más De libertad Poder charlar Con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Tocar mi melodía Favorita Y hacerme sentir A través de mis notas De amor Bajo el sol Con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme En calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme En calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme en calma Y mi furia En tranquilidad Bien fuerte Leo Desde el teatro Que era Vivecias del amor Me di a un amigo Y le pregunté Que pensaba Del amor Porque a mí Me hizo sufrir Y me lastimó Me dije Que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Él se sonrió Y me contestó Que no volvería a querer Que no volvería a querer Que no volvería a querer Romperán más de diez veces Tu corazón Y si por un tiempo No encontrarás Alguien que te merece Tu verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás Tu esperanza No tarda en llegar ¡Baja! ¡La esperanza arriba! ¡Viva, Patián y en vivo! ¡A llamar! ¡Viva, Patián y en vivo! De lo que sé que venía yo Leía cuentos de amor Y al que revivirlos mucho me defraudó Y sentí miedo Por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó Y de una voz contestó ¡Viva, Patián y en vivo! ¡Viva, Patián y en vivo! Romperán más de diez veces Tu corazón Hasta Dios diga ¿A qué persona serás? La que te acompaña Hasta el final Juncha podrás formar Un gran hogar Y con siñetos Con los años tendrán Y el amor Que dentro tuyo llevarás Que no lo borra Y una tumba Tu llorarás Más de diez veces Por amor Y romperán Más de diez veces Tu corazón Y se queda Tanto Sabes Porque no Tanto Sabes El que me acompaña Hasta el final Muchas gracias Los aplausos Bien fuertes No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me sé Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Roja Gracias, Cacho, por la invitación A toda la familia Palmera es un honor para mí Axel, el honor es nuestro, de corazón Gracias Aguántelos, Palmera ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabará el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quién vivir y el que la busques ya es un absurdo Olvídala No pases para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños le canse mi herida Olvídala mejor, olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amar Fue su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Sabrosura 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 Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o por qué tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falta, debo pagarle, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielos estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, te busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, te busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, te busca otra ilusión Muy bien Olvídala 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 No pases para mí, por eso quiero hablarle Que preciso rogarle, que regrese a mi vida Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eres diferente Te viste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Que no la andan pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Cumbia nena Esto es amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lurina Y Axel Cumbia Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Amén Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito sería poder volarte a tu lado, ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos, ay, de mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará, ay Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Junto a mí Música Qué bonito sería poder volarte a tu lado, ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos, ay, de mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Oh, ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir todo tu ser Sin tu ser Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito tu cuerpo entero Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, solo, ay, qué bonito Mándame, lluvio, si te veo Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado El pasado más terrible, que no haber sentido amor Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Locura Normal Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta Dónde duele porque llueve y porque deja de llover Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Matías Matías Tengo miedo de decirte algún día Que eso es todo en mi vida, la más querida Que mi corazón ya no habla de agonías El tiempo solo dirá cuál es mi herida Salva nuestro amor entera Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme que me esperas Si vuela 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 pasando Vuela aquí también Ya que detenga Una vez más Vuela 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 pasando Vuela 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 Algún día Que eso es todo en mi vida La más querida Que mi corazón ya no habla De agonía El tiempo solo dirá Cual es mi herida Salva nuestro amor en verdad Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme Que me esperas y vuela Vuela, vuela más alto Vuela que nadie Ya te detenga Vuela, vuela más alto Vuela que nadie Ya te detenga Que no te atraje Mi mala suerte Que seas feliz Aunque yo fuera Y si No, no, no Si Tengo miedo de decirme Algún día Que eso es todo en mi vida La más querida Que mi corazón ya no habla De agonía El tiempo solo dirá El tiempo solo dirá Cual es mi herida Salva nuestro amor en plena Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme Que me esperas Si vuela, vuela más alto Vuela que nadie Ya te detenga Vuela, vuela más alto Vuela que nadie Ya te detenga Y ya te detenga Y ya te detenga Que no te atrape Mi mala suerte Aunque seas feliz Aunque yo muera Sí, no, sí, no Vuela, vuela más alto Vuela que nadie se quede cerca Una vez más, vamos Vuela, vuela más alto Vuela que nadie se quede cerca Que no te atrase Con mi mala suerte Que seas feliz Aunque yo muera No, no, no Ahí va el adicto crítico Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor Ahí va el adicto crítico Sin saber que estoy así Por ti, cruel mujer Traicionaste, mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Estoy enamorado Ahí va el adicto crítico Mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar Por tus recuerdos Ahí va el adicto crítico Porque no estoy así Por ti, cruel mujer Traicionaste, mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Cuando los días salen Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor ¡Lleguita! Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda, bebé Un adicto Soy un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Seguimos partireando Y esta fiesta En la meta del dosis Te quedo Soy un adicto a ti 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 Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Es que me ayudas, bebé Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Seguimos partireando Y las penas olvidando Canta en vivo Walter, Walter ¡Adiós! Siéntate a mi lado, papá Me cuesta decirte esto Pero todo ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella de la noche No me lo esperaba Y sin embargo Se hizo adictual Me fue consumiendo Me fue consumiendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad En este hospital Cerraré mis ojos Cerraré mis ojos Por sobre todo si yo Me iré de aquí Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Siéntate a mi lado Papá Me cuesta decirte esto Pero todo ha llegado al final De una vez por todas Te voy a contar Me la presentaron Como la más bella De la noche No me lo esperaba Y sin embargo Se hizo adictual Me fue destruyendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad En este hospital Cerraré mis ojos Por sobre todo si yo Me iré de aquí Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Papi Papi Sé que te quiero contar Me voy a mi nuevo hogar Cuídate mucho Vos y mamá papi Porque Me convertí en adicto Perdóname papi Por haberte defraudado Lo siento mucho Lo siento mucho Pero desde el cielo Lo voy a ayudar A vos y mamá Papi El corazón Vamos todos Ya me voy Mi querido papá Ni los doctores Me pueden salvar Estoy subiendo A mi nuevo hogar Cuídate mucho Cuídate mucho Vos y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Aunque yo nunca Lo pueda creer Me convertí en adicto Y así terminé Para sentirme vivo Necesito Necesito Que me beses Sin pedírtelo Que me acaricies Sin rogártelo Y me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Un poco más De libertad Poder charlar Con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Toca en mi melodía Favorita Y hacerme sentir A través de mis notas De amor Bajo el sol Con su calor Para sentirme vivo Necesito Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme en calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Los bingos Hacen bailar al país Para sentirme vivo Necesito Que me beses Sin pedírtelo Que me acaricies Sin rogártelo Y me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más De libertad Poder charlar Con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Tocar mi melodía Favorita Y hacerme sentir A través de mis notas De amor Bajo el sol Con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme en calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Que mi dolor Se transforme en calma Y mi furia En tranquilidad Para sentirme vivo Necesito Un poco más De alegría Y que mis noches Se vuelvan día Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor Se transforme en calma Y mi furia En tranquilidad Bien fuerte Leo Desde el teatro Apera Vivexias del amor Y a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Que se sonrió Y me contestó Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merece Tu verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás No hay esperanza No tardan en llegar ¡Vamos! ¡Las pelas arriba! ¡Viva, Patiario! ¡Viva! ¡Viva, Patiario! Me confesé que no tenía yo Leía cuentos de amor Y al que revivirlos mucho me defraudó Se me tiró por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de una voz contestó ¡Vamos! Rompirán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se queda todo lo mejor que no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos son bien fuertes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!